El Víctor Alberto Gil El Víctor Alberto Gil El Víctor Alberto Gil Cuando toma un guacaino Mucho cuidado con la sorpresa Cuando bebe un guacaino Mucho cuidado con la sorpresa Oiga buen monstruo, traigase risa Tal vez contento, abrigo mi frío No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo, tomaremos Mi corazón sabe sentir Cuando se portan como amigos No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo, tomaremos Mi corazón sabe sentir Cuando se portan como amigos No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo, tomaremos ¡Gracias! La vida que voy pasando, te ruego que a nadie cuente, pobreza es de mi casita Tú sola estás sabiendo, la vida que estoy pasando, te ruego que a nadie cuente, pobreza es de mi casita Yo mismo tengo la culpa, de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño, es como la mala hierba De nada sirve que llores, el mal ya está consumado, somos dos pereces años, difícil de comprender De nada sirve que llores, el mal ya está consumado, somos dos pereces años, difícil de comprender Tal vez tu arrepentimiento, sea verdad o perdida, quererte es imposible, más vale que tú me olvides De nada vale un amor sin comprensión, esa es la causa de nuestro desamor Huellas imborrables hoy solo quedan, de aquel pasado glorioso que se fue Y no vuelve ¡Fuera te pica flor que ahí viene la bruja! ¡Fuera te pica flor que ahí viene la bruja! de pensamiento, con sortiles yo se traño, hiciste de mi cariño, los días muertes si vienen, me tienes alojadito, será fue tu brujería, que te vuelve más bonita. Bella como los rayos de luna, como el sol de la mañana, de pupilas son rosadas. Bella como los rayos de luna, como el sol de la mañana, de pupilas son rosadas. Mujer de mirada inquieta, y labio color de cráminas, te quiero con toda mi alma, brujita de gente piada. Mujer de mirada inquieta, y labio color de cráminas, te quiero con toda mi alma, brujita de cuentos de habla. Mujer de mirada inquieta, mujer de mirada inquieta, mujer de brujita, Loco, muy loco, me tienes con tu bandoche de cera y tus muñecas de tramo ¡Gracias!